La Regla de Juana Rosa La Regla de Juana Rosa La Regla de Juana Rosa Niña joven que baila en todo este alrededor Encontrado en una era aliviar su corazón Al que le dices tu mamá, que le era Juan conoció Que le era tu primera hermana, al marido que le dio Tenis, tenis, circo, rojita y rosal, cuanta sol, viola, tenis que pensar, baile de polvar, de polis, carmín, mentira y pareda, contenta y feliz. Baile de polvar, de polis, carmín, mentira y pareda, contenta y feliz. La vida de Juana Rosa, de tu niña quiero andarte, pero si vamos, Valera, no queda ahí en el andén. A tu mamá le hace falta, porque esto es para querer, La mojadera y un fiesto, que a la isla vive el que es Tu red y fe y tu instinto, tu rostrita y gozai No hay más sol, que lona, tu red y que piensa Pa'i viene en polma, de polis cardí En nila y palera, contenta y feliz Pa'i viene en polma, de polis cardí En nila y palera, contenta y feliz